Es cierto, es cierto señores, esta gente ya actúa como un editor, Twitter, Facebook, todos actúan como un editor y tienen una idea, tienen una idea, tienen una idea detrás, Soros no es el único que tiene una idea detrás de esto de la, lo que le heredó precisamente a Carpopper y su sociedad abierta, ellos también tienen su propia idea, ellos, ellos, ellos también tienen su propia idea, pero si por lo menos vemos aquí, Twitter tiene más poder, Twitter se da el lujo de censurarlo y no pasa nada, el motivo de este intro es muy sencillo señores, lo primero es comunicarle que pueden adquirir nuestras camisetas bien mamadísimas, bien antiprogress, bien antimamertos a través de un link que vamos a dejar en el primer comentario, Lo segundo es que nos pueden apoyar a través de Patreon o Paypal debido a que no tenemos ninguna organización ni ningún partido político que nos den dinero, que nos financien, esto es un canal genuinamente colombiano que intenta precisamente ser autosostenible Y si nos ayudan, pues estaríamos muy agradecidos, también teniendo en cuenta que por los temas que tratamos, YouTube nos colocan varios de nuestros videos en amarillo, esto quiere decir que nuestra monetización es mala, es muy mala, así que si lo hacen, su apoyo sería muy bien recibido Y también tener en cuenta que si nos apoyan, podrán recibir bastantes beneficios como pertenecer a un grupo privado de WhatsApp, recibir contenido exclusivo con respecto a todos estos temas, adquirir fondos de pantalla, etc, etc, etc Y por último señores, recordarles que si al final del video no les ha gustado, pueden ir a la caja de comentarios a dejar todo su odio, o si por el contrario les ha gustado, pueden dejar su me gusta, suscribirse y dejar un buen comentario Y bueno señores, no siento más, que arranque este pedazaco, este pedazaco de video Un saludo señores, estamos de nuevo aquí para tratar un tema que para mí es algo muy interesante, ya no sé si las personas que van a ver este video pues les interese de la misma forma que me interesa a mí Pero la verdad es que yo creo que, bueno, es súper necesario la verdad, viene como en la misma línea de un video que ya hice hace unos días, que es el video este de expropiar Facebook, ¿no? Doy allí las razones del porqué esto debería ser así, ¿no? Y aquí voy a intentar extenderme más, yo creo que este video va a quedar un poquito largo, pero un video necesario, un video necesario Pero bueno, no voy a dilatar más el intro, les voy a poner, mejor dicho, el paso a paso de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en este caso Y ya lo deben saber por el título del video, con Twitter, ¿no? No estamos hablando aquí de Facebook, sino estamos hablando de otro grande, ¿no? Otro grande de la industria de las comunicaciones, de las redes sociales, como lo es, nada más y nada menos que Twitter, ¿no? Tengo aquí un libro, les voy a compartir a cada uno de ustedes este libro que se llama La insubordinación fundante De un autor argentino llamado Marcelo Gullo, que ha tenido la posibilidad ya de estudiar, ya tengo una que otra nota por acá, toda la cuestión Pero a ver, en definitiva, en definitiva, lo que a mí me gustaría compartirles a todos ustedes es que hay un problema Hay un problema precisamente con, con Twitter Ustedes ya deben saber que Twitter en este momento ha tomado un partido de editor, literalmente, en las elecciones de los Estados Unidos Es decir, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes entran a la cuenta de Twitter de Donald Trump Se pueden topar con que Donald Trump es censurado día y noche O sea, cualquier cosa que Donald Trump, por ejemplo, miren, aquí, de una, de una Ustedes entran al tuit de Donald Trump, el último tuit que sacó Donald Trump Ustedes dicen, a Biden le fue mal en las grandes ciudades, político, excepto en las de Detroit Más votos que personas, Filadelfia, Atlanta y Millwake, que tenía que ganar No es sorprendente que todos estén ubicados en los estados indecisos más importantes Y son conocidos desde hace mucho tiempo por ser políticamente corruptos Ustedes llegan aquí, ¿y qué dice? Dan click y dice Más adelante en este video les voy a mostrar hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Porque es que es increíble, ¿no? Es increíble Es interesante y mi intención en este momento es que ustedes se den cuenta Que Twitter ha tomado un papel fundamental en las elecciones en los Estados Unidos O sea, prácticamente que desde Silicon Valley Desde Silicon Valley, donde están las grandes industrias En donde están las grandes empresas de redes sociales y comunicaciones Prácticamente que pareciera que se colocaron de acuerdo para intentar censurar E intentar estropear todas las comunicaciones Todos los mensajes que nos dejó Donald Trump a través de sus cuentas, ¿no? Ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter y demás Ahora bien, ¿por qué les mencionaba yo el libro de Marcelo Gullo? Pues bueno, yo creo que en este momento Marcelo Gullo ha sido uno de los pocos autores Que ha identificado muy bien que la industria, el comercio es importante Pero no solamente es importante que nos permita mejorar nuestra calidad de vida Que desde que existen las redes sociales, pues la gente ha podido empezar a hacer negocios Por internet y la calidad de vida El producto interno bruto y todo ese tipo de cosas Hayan mejorado ¿Sí? Eso yo creo que muy poca gente lo discute Ahora bien, ¿qué se discute? Se discute que las redes sociales y las empresas En este momento estén tomando partidos en temas políticos No es porque esto sea algo malo Oíganme bien, yo creo que esto aquí tiene que quedar claro No tiene que interpretarse que el comercio a un lado y la política al otro Esa sería una visión utópica Y que muchos liberales, desde Freddy Bastet, creo yo que es uno de los más conocidos Que maneja esta tesis Han llegado a decir, ¿no? Que allá donde está el comercio no entran las balas Etcétera, etcétera, etcétera Ya en el video de expropiar Facebook Había mencionado precisamente la necesidad De identificar que las redes sociales Las empresas y el comercio en general Tenían un poder político enorme Nos estábamos enfrentando A uno de los mayores monopolios de la información En la historia de la humanidad A pesar de que supuestamente Estos medios de comunicación, estas redes sociales Le habían quitado como el monopolio de la información A las redes sociales principales A las redes sociales principales Ahora bien, tenemos ejemplos claros Tenemos ejemplos claros de cómo Las redes sociales al día de hoy Tienen más poder hasta que el propio presidente De los Estados Unidos Es decir, el propio presidente de los Estados Unidos Se da el lujo de ser censurado Se da el lujo de ser censurado O sea, literalmente se da el lujo de ser censurado Y no poder hacer nada Aún siendo supuestamente uno de los personajes Más poderosos de la historia Pero si por lo menos vemos aquí Twitter tiene más poder Twitter se da el lujo de censurarlo Y no pasa nada Ya lo había mencionado Que anteriormente Cuando los monarcas iban a la guerra Entraban a una cruzada O que fuera A lo que se les inspiraba Y saliera literalmente el ojete Para ir a hacer Y sacar esa testosterona En el campo de batalla Los que tenían que financiar Todas estas batallas Eran los comerciantes Los burgueses, etcétera Y ellos tenían que estar sometidos A la voluntad del monarca Bueno, al día de hoy Al día de hoy no vemos eso Al día de hoy vemos Vemos como empresas en Silicon Valley ¿No? Qué gracioso es ¿No? Que de estos estados más progres Como lo es California De esos estados salgan las empresas Más poderosas Y se dan el lujo de censurar Al presidente de los Estados Unidos ¿No? Nada más y nada menos Yo creo que uno de los pocos Que ha identificado Ese problema fue Andrés Manuel López Obrador ¿No? Que Andrés Manuel López Obrador Se negó a felicitar a Joe Biden Y dijo Ojito porque supuestamente En el país de las libertades Están censurando al presidente ¿No? Nada más y nada menos Entonces me parece Que uno de los pocos presidentes Con los pantalones Que ha hecho las cosas como son ¿No? Ahora bien Marcelo Gullo Marcelo Gullo ha identificado Muy bien que Que la industria Y el comercio Es poder Sí, es poder ¿Cuál es el problema? El problema es intentar No utilizar Esas herramientas Como lo de la industria Los medios de comunicación Y lo que yo les he mencionado Antiguamente El mayor monopolio De la información de la historia Como son las redes sociales Actuales Tanto Facebook Como Twitter ¿Sí? No utilizarlas a favor de nosotros Sino que Por el contrario Quienes están utilizando esto Como una herramienta Para Adquirir más poder Tumbar gobiernos Como es en el caso De los Estados Unidos ¿No? Que ellos están conspirando Para tumbar a Donald Trump Pues son los demócratas Los demócratas Sí que lo han Sí que lo han entendido Sí que lo han entendido Muy bien Muy bien Ahora bien ¿Qué nos dice Marcelo Gullo? Que bueno Nosotros identificamos muy bien Que los medios de comunicación La industria Es poder ¿No? Es poder Y una de las naciones principales Identificó eso fue Gran Bretaña Gran Bretaña Fue una de las primeras naciones Que identificó Que la industria Es poder Es poder Y hay formas de someter Digamos que un Estado Pueda someter A Estados más pequeños Hay formas Y una de esas formas Bueno Él menciona tres ¿No? El militar Que sería prácticamente Que la expresión Del poder político El segundo Es el poder económico Y el tercero Y más eficiente Es el poder cultural Es el poder cultural Y allí es donde me gustaría Dirigir todo esto Para ya hoy ¿No? Con el poder Con el poder militar Claro Eso es como se hacía A la vieja escuela ¿No? O sea Voy Y amenazo a un país Le coloco los misiles Donde tengas que colocarlo A ver si se va a someter O no se va a someter ¿Sí? Y evidentemente Si yo tengo mayor poderío militar Pues probablemente Este país Este país va a terminar Siendo un vasallo mío Va a terminar siendo Vasallo mío Bueno Y hay otra línea No tan profundizada Por el autor Marcelo Gullo Que es el poder económico En donde sí Hay estados que tienen Algunos recursos Y demás Que hacen depender A los demás estados Y se dan el lujo Precisamente De poder Hacer que Que esos estados Que dependen de eso Pues también Sean prácticamente Que vasallos Que sean siervos De ese estado A pesar de que no tengan Una expresión Y un poder militar Tan grande ¿No? Pero bueno Vamos a Uno de los poderes Que yo creo que Al día de hoy La mayoría de las personas No conocen No conocen Y todavía No son conscientes De eso Y es el poder cultural El poder cultural Es yo creo que El poder ideológico Y el poder cultural Así lo define Marcelo Gullo Y es precisamente Es que esto es loquísimo Es que esto es loquísimo Señores Esto es loquísimo Yo digo Es imposible Es imposible Y es increíble También Que no Hayamos identificado Esto Así El poder ideológico Nace precisamente Según el autor Marcelo Gullo En ese momento En el que Gran Bretaña Se convierte En uno de los imperios En uno de los hegemones E intenta exportar La ideología Del librecambismo Del libre mercado A las demás naciones Cuando ellos Inicialmente Y aquí El autor Marcelo Gullo Expone Con evidencia Que Gran Bretaña No creció Haciendo libre cambio Con todo el mundo Para nada Creció haciendo Y ejecutando El mayor intervencionismo De la historia De la humanidad Sin duda alguna En la que coloca Varios ejemplos Con respecto a esto No voy a entrar A profundizar Porque aquí Pueden encontrar El libro De Marcelo Gullo En su ordinación fundante En donde Él precisamente cuenta Que después de que Es que esto es muy gracioso Y es muy interesante A la vez Gran Bretaña Llega a hacer Lo que es Aplicando el intervencionismo Aplicando el intervencionismo Ayudando a que su industria Su industria textil Dentro creciera Se volviera grande Y empezara A ya exportar Lo que era Las telas A los demás Imperios vasallos ¿No? Pero Es que ¿Cuál es el tema? Que esto no sirve Únicamente Aplicarlo a su país Y ya Usted necesita también Vender Ideología Y venderle La ideología Contraria De lo que le ha Permitido a usted Crecer Y ser grande ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ellos empezaron A venderle a todo el mundo La idea de El libre cambio La idea de que Se habían hecho grandes Comerciando con todo el mundo Cuando eso no fue así Se llevó el punto En el que Los mayores intelectuales Precisamente a favor Del libre cambio Venía Vienen De hecho De Inglaterra Es que eso es lo más Loquísimo del mundo Eso es lo más loquísimo Del mundo Y hay naciones Que se creyeron El cuento Hay estados Que se creyeron El cuento Y están siendo Son subordinarios De Inglaterra Son subordinarios De Inglaterra Según Marcelo Gullo La forma En la que Estos estados Pueden convertirse Pueden dejar de ser Vasallos Y convertirse En estados Hegemónicos E imperios Es a través De lo que Él ha llamado La insubordinación Fundante El momento En el que Ellos ya rechazan Esa tesis El libre cambista O la tesis A la que Se esté sometiendo Hasta allá No llega Hasta allá No llega Marcelo Gullo Pero yo voy más allá De hecho De hecho No sé si ustedes Han podido ver Yo tengo una charla También con un periodista Venezolano Que se llama Orlando Avendaño Y Orlando Avendaño En este libro Expresa la razón De cómo Venezuela Es sometido Por un estado menor Más pequeño Como lo es Cuba Según Orlando Avendaño Y esto también puede ser discutido No lo niego Pero según Orlando Avendaño Es la Y el libro se llama Días de sumisión Recomendadísimo Buenísimo Allí en este libro Él expresa Todas las razones Por las que Venezuela Al día de hoy Es una Es un estado Vasallo de Cuba Tal cual Como se los estoy mencionando Tal cual Tal cual Pero no porque Cuba hubiera tenido El poder militar O el poder O el poder económico Porque es que No lo tenía No lo tenía Lo sometió Es Sometiéndolo A través de Su ideología Y la cultura Les portó La idea Del comunismo Su ideología Del comunismo Del socialismo Y lo importante es que Venezuela se lo creyó Venezuela se lo creyó La única forma Para que Venezuela Pueda Volver a hacer Lo que fue en su momento Pueda emanciparse Es precisamente No quitando Las tropas de Cuba Porque las tropas de Cuba No están en Venezuela Es A través de una subordinación Fundante Que es Rechazar las ideas Las ideas Que no son propias Que no son autóctonas Y empezar a aplicar Lo que se necesita aplicar Dentro de su país No voy a tratar A profundizar Más en este tema Al día de hoy Al día de hoy Casi todos los países En el mundo Están siendo sometidos Por las ideas Por las ideas Por ideas de otros países Ideas externas Por ejemplo Los países principales Son países que han decidido Rechazar cualquier ideología Externa Y han sacado adelante Su propia idea China es el mejor ejemplo De ellos Rusia es uno de los mejores Ejemplos de estos Pero no pasa en este momento En Estados Unidos No pasa en este momento En Estados Unidos Y quien sí ha podido Identificar La necesidad De Empezar a implementar Una propia idea A favor De América A favor De volver a hacer América grande Es Donald Trump ¿Sí? No más comercio Con China No más comercio Con el exterior Es empezar a fortalecer La propia industria ¿Sí? Es empezar a fortalecer La propia industria ¿Cuál es el problema? Que en este momento La propia industria Norteamericana Ya está sometida Ideológicamente Y culturalmente Sí señores A los demócratas A la nueva izquierda A una idea Antiamericana A una idea Antiamericana Necesario Necesario Que nosotros Podamos entender Que en este momento Ya Twitter Facebook No trabaja Para hacer América grande Ideológicamente Están subordinados A una idea Que lo sobrepasa A una idea A la que En la que El propio Silicon Valley Desde California Ya están sometidos Ustedes pueden Ver en las elecciones Cómo Cómo California Históricamente Ha sido Uno de los estados Más demócratas ¿Sí? Esto Esto Prácticamente Que nos lleva A una conclusión No podemos Seguir defendiendo Estas redes sociales No podemos Seguir defendiendo Lo que están haciendo Este tipo De Empresas Este tipo De redes sociales Medios de comunicación Etcétera ¿Por qué? Porque son enemigos De Estados Unidos Son enemigos Del último Del último bastión Ahora bien Ahora bien Yo creo que No intentaré No intentaré Hablar más sobre esto Porque se me va Se me va Se me va la olla Se me va la pinza América y Estados Unidos Han exportado Sus redes sociales A todo el mundo Y Hispanoamérica Es un ejemplo de ello Hispanoamérica Es un ejemplo de ello Al parecer Todavía no somos Conscientes No somos conscientes Y yo sé que En el video este Que subí Sobre Facebook Sobre Facebook Varias personas Llegaron a decir Santiago Pero ahí tenemos A Parler Ahí tenemos A Mines.com Hay unas redes sociales Que no las utiliza nadie Y para la batalla cultural Y para realizar Una especie De insubordinación No se puede No se puede No es de forma eficiente ¿Sí? El problema Es como les digo Nos estamos enfrentando A los mayores monopolios De la historia De la humanidad Que es Facebook Principalmente Y Twitter Y Twitter Ni siquiera El presidente De los Estados Unidos Ha podido hacer Gran cosa con él Con ellos ¿Qué podemos esperar Nosotros que somos Unos desconocidos Que no tenemos poder Que lo único que podemos Hacer es videitos Y subirlos precisamente A las redes sociales De ellos No podemos hacer nada Necesario que podamos Identificar Que estas redes sociales No son amigos No son amigos No son enemigos Por eso Este video La intención de este video Era poder reforzar La idea Que expresamos En el video De Facebook Que si no lo han visto Deberían ir a verlo Y bueno señores Para terminar este video Me gustaría Recomendarles El siguiente canal Y los siguientes videos Libertad de opinión De expresión y prensa Ted Cruz Confronta al CEO de Twitter Jack Dorsey Y bueno En este video Ted Cruz Que es un senador republicano Le hace varias preguntas Al CEO de Twitter En donde este Le dice Y le pregunta De forma explicitada Que bajo que Criterios Censuraron al New York Post Esto precisamente porque Es que es increíble ¿No? Es increíble New York Post Según Ted Cruz Es un periódico Que tiene más de 200 años De haber sido fundado Fue fundado Por Hamilton Nada más y nada menos Que por uno de los padres De América Y aún así Un señor De Twitter Que Que Twitter ¿Cuántos años tendrá? No tendrá más de 20 30 años De haber sido creado No tiene 20 años Nunca Se da el lujo De censurar al New York Post ¿Ah? Para que ustedes Más o menos Se den cuenta Hasta donde La afirmación Que yo hice Hace algunos Hace algunos ratos De Que los medios De comunicación Actuales Modernos Y posmodernos Como lo es Twitter Y como lo es Twitter Eh Se dan el lujo De censurar Los medios de comunicación Tradicionales ¿No? Que el ojito No quiero decir Que esté defendiendo El New York Post ¿No? Pero es que el New York Post ¿Qué fue lo que pasó Con el New York Post? El New York Post Publicó una investigación En donde demostraban Todas las relaciones De corrupción Que tenía La familia Biden ¿No? Y Este dice Que no Que les pareció Que Eh No era muy confiable La fuente Donde se han publicado Donde habían sacado Esa información Que el propio New York Post Dijo De un computador Que su hijo Hunter Biden Había dejado En lugar de reparación Etcétera Aquí Es que es increíble Es increíble Porque esta gente Ha tomado ya el papel De editor Eso lo mencioné También en el video De Facebook Han tomado el papel De editor Ya no son un medio O sea Ellos no son un medio De comunicación No es una vía No es una herramienta Ellos en este momento Han tomado el papel De editores De editores Ellos dicen Que está bien Que es correcto Que es cierto Y que no es cierto Para eso también Les tengo este video Este video En donde el propio Ted Cruz Le dice Y le pregunta Al propio CEO De Twitter Y le dice También Para que lo vayan a ver Que si él cree Que hay fraude O no hay fraude En los Estados Unidos Y él dice Que no Y este le dice Y el Ted Cruz El senador Le dice Usted sabe que hay una señora Que está siendo juzgada Por fraude Él dice Y si yo llego a publicar eso Y si yo llego a coger Ese tweet Si yo llego a escribir Eso en un tweet Me va a aparecer esto Me va a aparecer esto Que dice Que es muy poco probable Que hayan Que hayan Fraude En Estados Unidos Que es muy poco probable Que según los especialistas Es poco probable A pesar de que él dice A pesar de que en este momento Hay una señora Que está siendo juzgada Por fraude electoral En los Estados Unidos Se les cae Se les cae la tela Se les cae Se les cae todo ¿Por qué? Porque Es cierto Es cierto señores Esta gente ya actúa Como un editor Twitter Facebook Todo ha actuado Como un editor Y tienen una idea Tienen una idea Tienen una idea Detrás Soros no es el único Que tiene una idea Detrás De esto De la Lo que le heredó Precisamente a Carpóper Y su sociedad Abierta Ellos también Tienen su propia idea Ellos 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 También tienen su propia idea Y Es lo que muy pocas personas No quieren entender Y muchos liberales Ya para concluir Muchos liberales No quieren entender Que No es que La economía Las empresas El libre mercado Esté a un lado Y la política Esté a otro Eso es falso Al día de hoy No es algo que se corrobore Eso solamente sucede En una utopía Si Eso solamente sucede En una utopía La idea es que ustedes Puedan entender Que esta gente Esta gente Se mueve Y coloca Todas las redes sociales En favor de una idea En favor de la idea Que ellos tienen Si Queremos En realidad Dar una batalla Fuerte Una batalla Bueno Utilizando la cultura Y también vamos a necesitar La política Vamos a necesitar Todo Todo lo que esté A nuestra disposición Para ganarle a ellos Porque es que ellos Ya lo tienen todo Si ellos ya lo tienen Todo Si es necesario Obligarlos a vender Por ejemplo Una de las soluciones Que nosotros propusimos Directamente en el video De Facebook Es precisamente Hacerlo entregar Lo que es Whatsapp E Instagram Una de las cosas Más necesarias Porque es que esta gente Prácticamente que se pasó Lo que es la ley Antitrans La ley antimonopolio Por el forro Por el forro Y bueno señores Espero este video Les haya gustado Dejen su like Su comentario Y suscríbanse Suscríbanse Y comparten todo esto Estamos dando Una batalla dura Si censuran Al presidente De los Estados Unidos Imagínense Lo que nos ha pasado A nosotros Yo he perdido Una cuenta De más de 20 mil Seguidores Para que ustedes Se den cuenta La gente que dice Ay pobrecito Facebook Ay No nos vas a atacar La propiedad privada En este momento Las personas Que llevamos trabajando Y llevamos montando Contenido En estas redes sociales Podemos decir Sin temor A equivocarnos Que nada De eso es nosotros En cualquier momento No lo quitan Y yo si no Nos dan diciendo Ay pobrecitos Ay pobrecitos Pero bueno Espero Espero mi mensaje Haya quedado claro En serio Espero mi mensaje Haya quedado claro Les haya gustado Y hayan aprendido algo El libro De Marcelo Cullo Se llama Insubordinación fundante Lo pueden encontrar Es un capo Yo lo he estudiado Lo estoy estudiando Y lo seguiré estudiando Porque me parece Que es uno de los mejores En este momento Que han teorizado Sobre el terreno internacional Sobre la industria Y prácticamente Que muestra Las razones Del por qué Donald Trump Actúa como actúa Por qué Las redes sociales Actúan como actúan Y espero Ustedes más o menos Entiendan Más o menos Por dónde va El agua El agua al molino ¿Listo? Si que no vemos Yeah